Para decirte a ti, terrana, hay lo mucho que te queremos Ay, vida mía, ponerte en tío Y estos cantos que te traigo, ahí me salen del corazón Hay que ver, hay que ver, un amo igual que siempre Un tonto rago a la fuente, un tío en el momento ¡Gracias! Yo soy María Fecha Y rey de los bandoleros, con los caminos derrombados Hay su paso de mantenimiento, hay la gente bravia Hay los aves de ti, pensando en Teresía Caos y María, Caos y María Y un peito le di Toma niña me con la helada Hay que yo para nada quiero Tan solo quiero la razón Hay que se va en tu barrio Hay la gente bravia Hay los aves de ti, pensando en Teresía Caos y María, Caos y María Y hoy, un bello de ti Bueno, señores Pues pidiendo la actuación Aquí el garujo en la caja A compadre las hermanas Luli Con calmencita A la guitarra de Die Chamito de Arco Y el de la Codión, José Antonio Y un cepillo de ustedes Dios de María Y rey de los bandoleros, con los caminos derrombados Hay su paso de mantenimiento Hay la gente rabia Hay los aves de ti, pensando en Teresía Caos y María Caos y María Y un peito le di Como canta mi abuelo Luzido Hay luzido Hay luzido Cada tarde la barra de bar Cada tarde la barra de bar Como canta mi abuelo Luzido Hay luzido Hay luzido Cada tarde la barra de bar Cada tarde la barra de bar Cada tarde la barra de bar ¡Claro!